¿Qué tal mi gente de ARTV? Panamá amaneció en el ojo de la tormenta hablando musicalmente cuando se filtró el audio de Duboski tirándole a Chamaco, a King, a Alboza y también al mismo Yemil y el artista sorpresa en esta tiradera es Pascual que aparece con Duboski tirándole al artista ya mencionado en el tema correctivo a la ley 9 pero antes de continuar quiero que sepas que Yemil se molestó cuando el día a día llamó Chumerri a su mujer y le escribió el directo y le dijo específicamente que los odia, que detesta, que le digan Chumerri a su novia y bueno, ahora sí vamos con las respuestas que se han dado estos artistas involucrados en esta guerra pero no olvides suscribirte al canal ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chavo! ¡Que no vale ningún centavo! Fácil, fácil que es reconocer el talento de una persona algo fácil que es papi loco y usted lo sabe y todo el mundo que me conoce sabe papi yo, yo en lo personal yo en el time yo a Duboski mano y él sabe loco, él sabe si yo me respeto porque yo lo respeto como artista o sea, y como, y tiene un, como artista y, ¿cómo se dice? como un showman porque él también tiene un show y hue puta como artista y como un show yo lo respeto, no es mi rispe pero como persona sabe que no, ya no tiene mi respeto no lo tiene porque yo lo conozco bien, bien, bien pero el Chavo se va a poner esa tontería está tirando huevos a una canción a tal altura eso lo, eso lo, eso lo tenía eso lo estaba haciendo yo lo hice yo porque en vida real tú tienes que tirarla lo más duro y pa' mí a lo personal él apete duro hay que darle respeto a que se lo merece siempre eso, que pa' que le, el rispe lo más que se lo merece es que le rispe él apete y no el rispe pero ya Panamá lo conoce Panamá ya lo conoce entero Panamá sabe que lo que salga a la boca de él va a ser falso ya Panamá lo ha visto Panamá la vivió con anoteo de los pelados que le enredaba que le enredaba a Bosa y a mí Latachi que era confundiblemente a los pelados pa' allá pa' qué papá paz y ya cuando Panamá Panamá conoce a la persona que tú eres te van a dar falla por más que tú tires tú puedes tirar brava pa' la prenda puede estar dura serio ya te conocen lo que tú tires chao olvídate no te van a copiar porque la gente esa gente no es tonta la gente no es imbécil porque tú tú estás sacando una maldita metería tú estás sacando una chacalería tú estás roncando la gente tú estás hablando de bala y de pistola y que hablen claro que no sé qué que habrá que brú él le siente que mi gente antes que todo yo que Dios me lo bendiga y yo bro o estás o no estás estás roncando o no estás roncando vamos a roncar letra vamos a roncar letra ronca letra pero no vengas a roncar después con palabras de Dios y de Messi que no roncame letra y ya vamos a roncar letra y te ronco letra y seguimos roncando letra esto es musical es musical nada de calle esto es musical musical es musical Música Levantando que los muertos no levantan a nadie Vamos a hablar con inteligencia Vamos a hablar claro para que la gente esté clara Tu último éxito tuyo solo Tu papi Y lo que hiciste con Eddie Loba De ahí para allá Tu no has hecho más nada Todo lo que has hecho en los últimos años ha sido hierro Para que sepas con Ruby G fue un hierro Con Khalil fue un hierro Elisama es hierro Cabli es hierro Kenry es hierro Oro Blanco fue hierro Esta noche con Ricky Music fue hierro Lo que hiciste con Khalil fue un hierro Hiciste un álbum La gente no sabe Ese álbum salió y nadie se dio cuenta En el álbum grabaste con Jemil Que estaba hot Y fue un hierro Yo grababa con Jemil cuando no estaba hot Y todas mis canciones con Jemil fueron Lash Grabaste con Menor Menor Afuera Hierro Grabaste con Larry Over Hierro Y te viniste a pegar ahora Y como te pegaste Tirándome a mi Ten dignidad Y no engañas a la gente Yo con quien grabé No Vamos a hablar con mente Quítame la denuncia Quítame la denuncia Opa Ay Ay Opa Ay 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 Hola Fítame la denuncia Que el piano Fítame la denuncia Y mojara Las palabras Y La denuncia Jajajaja Hablar de espejo Así que tu mente Se haga Jajajajaja Cuanto vales Y que en tu vida Él no cuadra Hemos llegado al final De este video No olvides suscribirte Dejanos tus comentarios Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!